Señoras, señores, damos, caballeras. Dos más. No lo puedo creer. Y vamos por el pase de batalla que todavía no me lo compré, pero lo voy a comprar. Ya voy por el nivel 41 hace dos días que empezó. Es que quiero desbloquear todos los camuflajes. Ya vamos, 44-71. Bueno, nada, era para que conste en el asedio de los no muertos. Ya los iré subiendo paulatinamente.